¡Suscríbete al canal! 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 Los que hablan en Klingon, Sinpro, lemas para todos los esquemas de cada villano que daña los temas. Porque cuando Clark se quita las gafas, estarás a salvo, así que no temas. Deja que te coja con mi puño, te daré tu merecido. Si la gente me pregunta yo no soy, voy a darte lo que no te dieron, jodida justicia. Callarte la boca siempre ha sido divertido. Oh, capitán, mi capitán, no puedes igualar mi rap. Mi aliento gélido voy a lanzar, para ver si te congelaste nuevo y te callas ya. No hay ningún rival que a la frente a los vengadores. Dos planetas salvadores, librando al mundo de horrores. Somos dioses entre humanos, nuestro poder os desficia. No ganar este combate sí sería una injusticia. Llenamos todos los cines por la fama que tenemos. Si alguien nos causa algún daño, enseguida nos vengaremos. Si hablamos de superhéroes, no hay quien nos pueda igualar. Nuestra liga es efectiva y brindará la paz mundial. Y tras la épica batalla que se libró entre estos héroes, el mundo quedó devastado. Fueron necesarios muchos años para reconstruir la sociedad que se había derrumbado ante un combate de tales dimensiones. Y, desgraciadamente, este enfrentamiento marcó el final de las épicas batallas del rap del friquismo para siempre. Un momento. ¿Para siempre? ¡Para siempre! 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 Gracias por ver el video. En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar, como muñecos por la noche me buscan para matar. Soy un guardia de seguridad, no apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar. Me avisaron de que por la noche van a caminar y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más. Son cinco noches, cinco infiernos, cinco momentos que no aguantaré este miedo interno. Solo quedo yo con mi capacidad visual, mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar. El sudor que se refleja en la pantalla cuando escucho un ruido y miro hacia atrás. Dejo de contar las horas pero no de observar, dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac que me impide pensar. Sé que debo de esperarme hasta el amanecer y si Freddy no me pilla volveré a nacer. Solo son cinco noches sin fin, aguanta solo y sin huir. Pasa cinco noches en la oscuridad, tu amigo Freddy será el que te juzgará. Solo son cinco noches sin fin, aguanta solo y sin huir. Pasa cinco noches en la oscuridad, juega con nosotros en Five Nights at Freddy's. Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos. Por culpa de un asesino sin testigos, los culpables de los clientes bordidos. Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido. Así que sean bienvenidos a mi historia de terror donde nadie sabe lo que sucedió. Y sentado en tu sillón suena nuestra canción. Sentirás escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor. Me llaman Foxy. Siente como el tiempo pasa lento junto a Freddy, chica y boni. Tú deberías haber trabajado en cualquier otro lado. Nunca debiste aceptar el contrato por money. Pero ya es tarde que observa la sangre en la boca de todos los animatronics. You will spend five nights. It's good reason to cry. You should protect your life. There is something inside. I know you have to fight to survive. Por eso ven. Solo son cinco noches sin fin, aguanta solo y sin huir. Pasa cinco noches en la oscuridad, Tu amigo Ferry será el que te juzgará. Por eso ven. Solo son cinco noches sin fin, Ven. Aguanta solo y sin huir. Ven. Pasa cinco noches en la oscuridad, Juega con nosotros en Five Nights at Freddy. Hora tras hora estoy cansado de estar, Aquí metido viendo sombras pasar, Para nada divertido, solo falta llorar. He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar. Vamos a por ti, cierre las puertas antes de que te acorrale. O habrán consecuencias graves, pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver. Porque una vez que entras a hacer guardia, la verdad es que nunca sales. Basta, es hora de que salga de aquí. Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí. Somos muñecos poseídos, cuyas almas vagan solas sin destino. Y aquí dentro todos viven un castigo. Y es que solo me queda un minuto para vivir. Y es que solo te queda un minuto para morir. El miedo me paraliza. La suerte no está contigo, la oscuridad que me hipnociza. La luz que guía el camino. Por eso ven, solo son cinco noches sin fin. Ven, aguanta solo y sin huir. Ven, pasa cinco noches en la oscuridad. Tu amigo Freddy será el que te juzgará. Por eso ven, solo son cinco noches sin fin. Ven, aguanta solo y sin huir. Ven, pasa cinco noches en la oscuridad. Juega con nosotros en Five Nights at Freddy. ¿Qué pasa familia? Muchas gracias por los dos millones de seguidores. Espero que os haya gustado mucho el especial. Hemos puesto muchísimo curro, tanto yo como Crono. En especial Crono porque se ha currado toda la edición del vídeo y ha quedado genial. Os dejo por aquí su canal para que os paséis y veáis sus rap plays. Que están curradísimos todos. Como dije en Twitter, iba a haber una sorpresa en el especial dos millones. Y la sorpresa es que voy a hacer un concurso. Un amigo que se llama Tachi ha creado un juego para Android que se llama Zarko Runner. Que es completamente gratuito y lo podréis descargar desde vuestro móvil. En la descripción os dejo el nombre exacto. Y entonces he pensado que para promover el juego, para que os piquéis conmigo. El juego consiste en que tú vas saltando nubes y vas con mi personaje saltando nubes y te vas haciendo un récord de metros. El concurso es el siguiente. El que se haga más metros se llevará un disco, una copia física de mi próximo disco firmada. No importa que seáis de Argentina, de México, de Chile, no importa. Porque os llegará, os llegará la copia. Jugáis al juego, intentáis haceros el mayor recorrido posible, le echáis una foto y me la pasáis a Twitter. Me tenéis que seguir en Twitter para participar y os dejaré mi Twitter en la descripción o por aquí. Y me seguís y cuando tengáis el récord que creéis vosotros que es bueno para participar, pues le echáis una foto a vuestra pantallita y me lo mandáis a mí, a mi Twitter. Me mencionáis con la foto de la pantalla y yo lo veo. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dos millones ya de seguidores, madre mía. Y nada, a seguir así. ¡Un saludo! ¡Vale que nunca me ayudó! Seré la cura para la traición. Desde Versalles hasta las calles, donde azota la revolución. Seré la vida, seré la muerte. Empiezo donde se acaba la suerte. Tengo en la mente grabado el asesinato de esa gente inocente. Bajo mi daga se esconde el terror de reyes y presidentes. Bajo mi miedo florece la furia para dejarlo sin dientes. Quien quiera que venga para matarme, que no lo intente. La rabia recorre mi cuerpo, la furia que ciega mi mente. Desde pequeño he sido fuerte, me ha acompañado la muerte. He sido un estorbo, todo una lacra con el orgullo de frente. Orgullo de mi familia, de mis amigos, de toda mi gente. He decidido que seré el castigo para todo aquel que me miente. Estoy viviendo una mentira desde que era un crío. De traiciones, de bandos, de engaños, miro en quien confío. Mi familia no está como tampoco estarán. Esos cabrones que mataron a mi gente a maldad. Me llaman justicia, ojo por ojo, diente por diente. Yo lo que quiero es que gane el pequeño, que llore el más grande, que corra el valiente. A seguir la corriente, sacar la fuerza de donde no tengo porque yo lo prometí. Que la gente salga a la calle y luche por lo que está por venir. Me siento solo porque tuviste que irte papá. Me juego con todo, el peso que cargo no podré dejarlo jamás. Estás cansado de la miseria, de la pobreza en cada rincón. Estás cansado de esta batalla, cansado de este dolor. Aluetta, yo le soy aluetta. Aluetta, je te plumeré. Je te plumeré la tête, je te plumeré la tête. En la tête, en la tête, je te plumeré la tête. I'm an assassin, one with a passion for innovative rapping. Dropping to fast, you're probably having a problem to follow the captions. I'm so ahead of my time, I'm probably rapping backwards. I'm so ahead of my time, I'm probably rapping backwards. I'm so ahead of my time, I'm so ahead of my time, I'm so ahead of my time. Aluetta, je suis aluetta. Aluetta, je te plumeré. Je te plumeré la tête, je te plumeré la tête. En la tête, en la tête, je te plumeré la tête. I'm an assassin, one with a passion for innovative rapping. Dropping to fast, you're probably having a problem to follow the captions. I'm so ahead of my time, I'm probably rapping backwards. I'm so ahead of my time, I'm probably rapping backwards. I'm so ahead of my time, I'm so ahead of my eyes. But I'm so ahead of my time, I'm so ahead of my time. No me pidas que te abandoné porque no lo haré. Mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré. Eres mi todo y yo todo lo doy por mi mujer. Solo miro al cielo porque en la luna te puedo ver. Puede que me separe pero tú eres mi destino. Viviré contigo, no hace falta ningún adivino. Lo que da miedo para un corazón lleno de amor. Quiero que me abraces, te lo pido, por favor. Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo. Solo miro. Puedo llegar hasta donde quieras por un beso, cruzar todo un infierno, permanecer ileso. Vivir una aventura solo por ti, sacar la fuerza donde no la tengo para llegar hasta aquí. Sigo pensando que me esperas, soñando que me quieras, deseando estar contigo de alguna manera. Eres la primera que me dejo sin palabras, que me enamora locamente cuando habla. Y es que ya no tengo mucho más que decir, que solo debo estar contigo para poder ser feliz. Que si te separas, se me para el tiempo. Que si no te encuentro, yo te busco hasta que me parte el aliento. Soñando a ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo, solo un millón. Las lágrimas y el frío se han quedado conmigo. Yo lucharé hasta volverte a recorrer tus dedos con los míos, miradas y suspiros. Me perderé y encontraré como volveré. Déjame ser. Contraste máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Eh, eh, ok, vengo para matar. Pum, pum, van a acabar muy mal. Estéis o no estéis delante, vais a morir. Jalos tú, ticos. Contraste máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Eh, eh, ok, vengo para matar. Pum, pum, van a acabar muy mal. Estéis o no estéis delante, vais a morir. Jalos tú, ticos. Somos la nueva generación de soldados, coge tu mando y supera la prueba. Mate no muera, estén preparados cuando la sangre llueva. Suenan tormentas de ráfagas, en este juego de fuego y gas. Ese calibre se acerca a tu cara y sabes que nada lo va a parar. Muerde la bala como si fuera una parte de ti. Mira su cara, nota el cañón en su pecho y corre derecho a morir. No se trata de mentir, palabras no importan aquí. Dime que sí, vienes a por mí, esa adrenalina que vas a sentir. Vigila tu vida en el punto de mira, sin cada partida te dejas la piel. Tropas unidas, aquí nos olvidan, no somos suicidas, tenemos nivel. Claro que sí, coronel, prefiero morirme antes que correr. No voy a volver con las manos vacías porque hoy es el día que van a perder. Sé que no tengo miedo, no retrocedo, sé que yo puedo con ellos. Soy el primero que reban a cuellos, con su cabello práctico de sueño. Soy un destello de luz en mitad del infierno, la llama de fuego en medio del invierno. Nadie me puede, no tengo tiempo, te mato con mi cuaderno. Contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal. ¿Estáis o no estéis delante? ¿Váis a morir? Contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal. ¿Esteís o no estéis delante? ¿Váis a morir? Caloflúdicos Caloflúdicos Soy un niño rata, vivo con papá y mamá Mi vida es el Minecraft, juego hasta las plantas Le rezo cada noche a Willy Rex, mi dios Ya no me acuerdo de cómo brillaba el sol Bueno sí, el que veo en el mundo de LOL Soy un freak, ya no salgo de mi habitación Soy feliz así Hago gameplays con menos calidad que la voz de Paki Ring Bla bla bla, de verdad tenéis un problema No salís a la calle ni con cadena Y está bien de criticarme cada tema Sin entender ni la mitad de lo que suena Mamá, el ordenador es la peor droga que tu hijo puede probar Tira, exageración, que rubio se encerró a la mitad del país juvenil en su habitación Te has quedado preñá Y vas a lanzar un niño rata más Al mundo del Minecraft Esa es la verdad Cada vez hay más cucarachas que todo lo infectará Niño rata, tu voz se ha proclamado Pues todo cuadrado ha quedado infectado El ordenador te mata Eres un niño rata Niño rata ¿Qué le vas a decir a tus nietos? Que tu infancia ha sido en casa Ok, vais a conseguir que me desmaye El otro día salí de casa y vi un niño por la calle Imposible Tío, tío, lo digo en serio Desde que llegó YouTube permanecen en cautiverio Es una plaga de hombrecitos cabreados No crecieron porque sus canales no eran visitados El niño rata se hace rata si fracasa Reconocen por la calle y no salen de casa Y es que le jode que sea bueno rapeando Que me gané la vida haciendo mi labor Tienen como líder a un pajero troleando Mírase una vez un niño que apagó su ordenador Eres un vendido y haces todo esto por dinero No, si te parece viviré del aire caballero Calla niño rata Dislike, dislike, dislike Se te pegará la silla al culo y tendrás cuatro patas Te has quedado preñar Y vas a lanzar Un niño rata más Al mundo del Minecraft Esa es la verdad Cada vez hay más cucarachas Que todo lo infectará Niño rata Tu voz se ha proclamado Pues todo cuadrado Ha quedado infectado El ordenador te mata Eres un niño rata Niño rata ¿Qué le vas a decir a tus nietos? Que tu infancia ha sido en casa Soy un niño rata Vivo con papá y mamá Mi vida es el Minecraft Juego hasta las tantas Le rezo cada noche a Willy Rex, mi Dios Ya no me acuerdo de cómo brillaba el sol Suntando para todas las caras ¿Qué es eso? ¿Se nos ríen? ¿Se nos ríen? ¿Se nos ríen? ¿Se nos ríen? ¡Diorno! ¡Diorno! Y aquí tenemos una generación que Rubio se encerró a la mitad del país juvenil en su habitación. Te has quedado preñar y vas a lanzar un niño rata más al mundo del Minecraft. Tu Mario, tú eres mi princesa, así que quiéreme princesa, por favor quiéreme princesa. Me desperté cada mañana imaginando tu voz, eres como la llama que en el vacío me da calor. No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor, el amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor. Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas, soy fontanero pero por ti me hago poeta. No hay nada en este mundo que no te prometa, no quiero dinero ni siquiera tocarte las tres. Solo pido estar contigo el resto de mi vida, que nos miren por la calle y digan que pareja más unida. Y es que ya no puedo más que querer, te juro que tu tubo será el único donde me meteré. Así que quiéreme princesa, tú quiéreme, todo el reino champiñón recorreré para estar contigo, para ser tu amigo. Nunca me abandones de rodillas, te lo pido. Prefiero estar sola, a mi lado yo no te necesito. Yo puedo, no es broma, que me dejes por favor del oído. Me expresas, me acobias, busco una princesa en otro castillo. Yo puedo, no es broma, así que fuera de mi vista, maldito. Princesa, hoy mi corazón se expresa, mis labios se cierran si no son los tuyos los que los besan. Eres mi sol, mi luna, mi mar, mi cielo, mi block, mi pluma. Mi amor, te quiero, capaz de derretir y ceder más frío. Nada conseguirá hundir este napío. Yo confío, si mi corazón no es tuyo, tampoco es mío. Te regalo mi amor, mi orgullo, mis días contigo. Quiero que sean contigo, no puedo ser tu amigo. Quiero ser algo más y si algo más te pido, es que me dejes darte lo que nunca he podido. Nunca pude mirarte por debajo de tu ombligo. Si junto a nuestro camino, un rayo de sol me iluminó y sigo. Eres la razón, por la cuero y escribo. Siempre he sido el segundón, pero Pich te juro de corazón que mi única misión es un final contigo. Prefiero estar sola, a mi lado yo no te me expresito. Yo puedo, no es broma, que me dejes por favor del oído. Me estresas, me acobias, busco una princesa en otro castillo. Yo puedo, no es broma, así que fuera de mi vista, maldito. Princesa, ¿sabes qué? Yo te quiero con todo mi corazón. ¿Perdona? Si solo eres un gordo bajito. ¿Cómo? Pich, nunca se va a fijar en ti. Luigi, será mejor que te calles. Nunca se va a fijar en ti. Eres mi hermano, un segundón. He salvado el mundo varias veces, admítelo. Soy el mejor, tú puede que seas el más alto. Yo, sin embargo, soy el más listo. Acabarás llorando en un charco, te ganaré en un visto y no visto. Luigi, por favor, yo me taparía ese careto. ¿Qué hay debajo de tu ropa? Puesto que solo está tu esqueleto. Ella es para mí, de una aguantada te quitaré ese bigote. Si quieres conservar la vida, mejor que nunca la toques. Mario, lo siento, se te pone dura. Tú no vales en esta película. Pich no te quiere para las mujeres. Eres enano, no estás a la altura. Mario, a la guardería. Solo sabes decir tonterías. No vales para legal tías. Mejor, sí, límpiame la tubería. ¿Quién te diría que te quitaría la chica? La afemina de tu hermano. No eres porquería, oye, que saltaría sería yo. Sorre, pichi, suano. Salto y salto, cada vez más alto. El culo de pichi, mi... impacto. Tú mejor sigue aplastando setas. Mientras mi huevo chocan en sus pretas. Chicos, parada ahora mismo. No os quiero a ninguno de los dos. Coño ya. Este vídeo que acabáis de ver es la primera parte de mi especial Un Millón. Posiblemente sea el vídeo más currado del canal. Currado tanto musicalmente como visualmente. Gracias a las animaciones de Borja. Que ha sido el que realmente le ha dado esa magia al vídeo con las imágenes. La verdad es que sí ha tirado como dos meses para hacer la animación del vídeo y este chico tiene en su canal muchas más animaciones y os agradecería muchísimo que os pasarais por su canal y vierais sus vídeos y le dierais el apoyo que se merece porque de verdad se lo ha currado muchísimo. También quiero dar las gracias a Ciclo y a Maidagua por sus trozos de la canción. El estribillo me ha gustado mucho y la parte de Ciclo, como siempre, son geniales. Antes he dicho que esta era la primera parte de mi especial Un Millón y es que tengo pensado hacer cuatro partes, es decir, cuatro especiales. No voy a desvelar nada, no voy a decir de qué van los otros vídeos, las otras partes del especial y subiré una por semana. Si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dierais like y lo compartierais con vuestros amigos y demás porque ha llevado muchísimo curro, ya os digo, han sido como dos meses preparando el vídeo para tenerlo para el especial Un Millón y espero que sea de todo vuestro agrado. Y muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, es increíble que haya llegado a una cifra tan alta. Pero bueno, mi manera de daros las gracias es haciendo música, toda la música que puedo. Con estos especiales tan mimados os doy las gracias. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa familia? Somos ChronoSomber, el Somber y Zarkor y antes de nada muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos lo hemos trabajado mucho tanto Chrono como Taun, como Neri, como yo y bueno le di las gracias a ellos también por haberse lo currado y nada, si os ha gustado darle like, comentar y demás y tenemos una sorpresa, una sorpresita y es que vamos a sortear este póster que es el póster oficial que sale detrás nuestra por la parte derecha arriba, en el videoclip y está firmado por los cuatro ¿no? por Taun, por Zarko, por Neri y por mi y explícale como va a sortear. Si queréis conseguir el póster, lo que tenéis que hacer es, usando el hashtag, 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 usando el hashtag, eh, póster animatrónico, que os dejaré por aquí el hashtag, eh, comentáis a través de, o sea, tuiteáis a través de ese hashtag y a todas las personas que tuiteen con eso es elegir a uno y se llevará el póster. Eh, no es un concurso, es un sorteo y eso quiere decir que cuanto más tuiteéis con ese hashtag, pues más posibilidades tenéis de, de conseguir el póster, que repito, que está firmado por nosotros cuatro y no importa si sois de España o de Latinoamérica, donde sea, porque llegará hasta donde estáis. Así que nada, eh, si queréis, eh, por aquí estarán los canales de las cuatro para que entréis y los apoyéis. Y también por aquí, oh, no sé, estarán, eh, la descarga de iTunes y la descarga de Google Play para que tengáis el tema. Y nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! La lucha está en la calle con cada soldado, cuando el diálogo de los políticos no ha funcionado, ha sido en mano. La guerra no se gana en solitario, por ello vengo más fuerte junto a todos mis hermanos. He demostrado ser valiente cuando he luchado con puños contra delincuentes que he tenido justo enfrente. Empuño el arma, contengo la respiración, detente porque necesito mantener a mi familia en mente. Sigo esperando la bala que lleve mi nombre y hace tiempo que dejé de ser humano, ya no soy un hombre. Dime qué se esconde debajo de ese antifaz, cuando apoyas a la guerra y no a la paz. Voy a ser la llama que lo purifica todo el purificador, la estocada del ruin, la flecha del halcón. No escaparás a mi colmena ni al destripador, la máquina de guerra, el agua daña el aniquilador. Mira a quién dispararás si cada bala es una cara que solo pasará a ser recordada. Si pagas la venganza con la misma moneda, solo nos queda ser la espera de la muerte que nos llegará. Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar. Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí lleno de rata, rata, rata. No queda vivo, los trato como quiero, dentro de este nido, mis pájaros de acero son. Vuelve a por más, este arsenal se mantiene con la sangre de arriba. Llega el momento de dejarse el aliento, tomen asiento, cientos quieren joderme y siento que van a volverse incienso, mejor que recién pienso, porque contra tu equipo chico ni comienzo. Y ya perdiste, viste, como mi bala enviste, triste pero cierto muerto tras mi riz, el rap dirige. Cada bala ya nada me para, dispara, que nada me erra, por mucho que corran, imploren y lloren no les salvará. Rata, ta, ta, van a matar, van a saltar sobre ti. Apunta al corazón si quieres ver mi fin, porque mi cuerpo está a cero y a cero te dejo a ti, porque yo sé que soy bueno y no hay freno para mí. Sé que algo no va bien, polvora fluye en mi piel, tengo ojos hasta en la sien, así que te puedo ver. Si me ves aparecer, verás que tiemblan tus pies, el campo de batalla cae al verme renacer. El valor de mis hermanos como guía, mirada fría, vamos a hacer frente a la tecnología. Si acaba mi vida recuerde, no se acerque el al cadáver por si muerde. Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar. Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí, lleno de rata, ta, ta, ta. Queda vivo, los trato como quiero, dentro de este lito, mis pájaros de acero son. Vuelve a por más, este arsenal se mantiene con la sangre. No me lloro, voy lanzando el tomahawk, tirando cabos, caen las bombas lado a lado, misil gestor preparado. Manténganse agachados en tejados, porque provoco atentados con cuchillas de mi rap, no chif un gran. Va a salirte caro, disparo con la paro, mano guard, yo soy tu muerte, siempre vuelvo como un boomerang, me muevo como un shooterman, mis rap fracas impactarán, en los temas, al empuñar mi rap for back. Ya ya han vuelto, cuatro soldados del hip hop para atacar desde sus puestos, camuflados como espectros. Sin estar entre los vivos, sin estar entre los muertos, dispuestos a salir de sus cenizas justo a tiempo. Capaces de hacer frente a tus soldados, camuflados, cual sniper, soy yo rider con la dragon. Me encanta que te piques y replicas enfadado, pues permite que mi sniper deje al reaper de tu equipo aniquilado. Clip hop, recargo los casquillos, vuelvo a apretar el gatillo, que se siente al ver tu muerte reflejada en mi cuchillo. Me dieron a elegir, pero por nada me arrodillo. No, 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 no. Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar. Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí lleno de ratas, ratas, ratas. Nos queda vivo, los trato como quiero, dentro de este nido, mis pájaros de acero son. Vuelve a por más, este arsenal se mantiene con la sangre. Vas a tener que esconderte detrás, de un muro de metal, estás tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, chaval, no es el arma. Lo que cuenta dentro del juego es la manera en la que estudias al rival y le das tu veneno. Yo, conozco tus atajos para mí, solo eres un crío que cría malas formas de morir. Estabas tan cerca de no ser una baja en este mapa, te has encontrado con el gato que mató a tu rata. Detrás de ti, es este king, la víctima, lo que mata como si fuera voodoo putium. Tengo tu cara, te sigo la pista, mato canalla así que buena pinta. Cuando tu cuerpo pasa de cuerpo a cadáver y te echo la lista, pum, les hago perder como de costumbre. Frente a este pretende estar pena, ¿cómo se te ocurre? Entérate bien, tengo un equipo detrás y delante de este equipo jamás hubo rival, ok. Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar. Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí y lleno de rata, rata, rata. No queda vivo, los trato como quiero, dentro de este nido mis pájaros de acero son. Vuelve a por más, este arsenal se mantiene con la sangre de un rival. Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar. Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí y lleno de rata, rata. Y todos piensan que yo soy un simple pandillero, pero mi mente es morirme lleno de putas y dinero. Sé que puedo, y no me van a tomar en serio, hasta que pillo una pistola y te abro un nuevo agujero. Me llamo Franklin, si no pagas me llevo tu deportivo, ese momento de velocidad es adictivo. Paso completamente de movidas de mi barrio, se me quedo tan pequeño en esta jungla, soy un warrior. Voy de camino a estar en la cima de esta ciudad, todo pijo que se ponga por delante morirá. Si te respeto menos que a un stop, si no mueres atropellado, te mata mi perro choc. Te tengo un amigo loco y otro desgraciado rico, que como te pases un poco te cierran el pico. Sean bienvenidos a los santos, los políticos se gastan el dinero en zorras y barcos. Patreando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Patreando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Soy el extravrón de bancos más famoso de la city. Con dos hijos, una adicta a la fiesta, otro a los tripis. Una mujer que solo sabe gastar y gastar. Ella lo tiene todo, pero siempre quiere más. Soy un buen padre de familia, en el fondo lo sé. Por mi puta y zorra que sea mi mujer. Soy despetado y rico, así que llámame de usted. Tengo armas para calmar mi sed, tan solo pez. Soy un respeto en armas, ya no pierdo la calma. Cuando se trata de, tras, tras, quitarte el alma. Tengo tanto dinero que el trabajo ni lo vuelo. Mi vida de criminal se enterra bajo el suelo. Eso pensaba, y es que todo lo bueno se acaba. Va, 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 hay que robar, que la vida está cara. Sean bienvenidos a los santos. Pregunta por Michael, el asaltador de bancos. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Me llamo Trevor, me atrevo a realizar cualquier plan. ¿A quién dice que soy un desequilibrado mental? ¿Qué les jodan? Los locos son ellos y no se dan cuenta. Discrepa, arranco el ojo y te la meto por la cuenca. Fico con meta y armas, ese es mi estilo. Soy un cabrón viperino con instintos asesinos. Consumado piloto de helicópteros y de aviones. A veces llevo vestido, sin embargo me sobran cojones. Solía ser ladrón junto a mi socio Mike. Y resulta que el cabrón es de lo más mentiroso que hay. Ahora trabajemos con Franklin. Si nos ves a los tres bebés, os tiraré tu cadáver por el retrete. Soy ese tipo que nunca duda cuando zurra. Mi pequeño amigo no es especial, pero se lo curra. Puedes considerarme un caníbal ambiento. Y ahora es cuando todo el asunto se hace sangriento. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Pateando mi ciudad, tener dinero no me bastará. Yo por mi respeto y libertad, defiendo a mi persona y gente. Hey, no más a todos, guapísimos. Aquí Vegetta777 en un libro en directo de Planeta Vegetta. Y bueno chicos, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Un segundo que mate a los zombies. Vale. Ok, sean bienvenidos a este planeta. Donde la locura se adueñará de ti. Donde no saldrás cuerdo. Sean bienvenidos a este planeta de Jeta. Lo llaman locura, genialidad. Todo es obra de su mentalidad. Nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando te domine su enfermedad. Salta, ríe en cada momento. Es la cura para tu aburrimiento. Millones lo saben, por ello no miento. Perderás la noción del tiempo. Todo un ejemplo de superación desde abajo. Siempre con pasión, tanto trabajo, tanto empeño. Para cumplir una misión, un sueño, una meta. Nunca escaparás de este planeta. Coge tu maleta y vete con Vegetta777. Todo esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí. Con la motivación de hacerte disfrutar a ti. En este mundo todo se respeta. Sean bienvenidos a este planeta de Jeta. Lo llaman locura, genialidad. Te deslumbrará su personalidad. Vas a tener casi todo lo que pidas. Te animarás con cada partida. Cumple tu sueño, que no te lo impidan. Que solo tú seas el que decida. Camina con la cabeza hacia arriba. Nunca hagas caso a lo que te digan. Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí. Con la motivación de hacerte disfrutar a ti. En este mundo todo se respeta. Sean bienvenidos a este planeta de Jeta. Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí. Con la motivación de hacerte disfrutar a ti. En este mundo todo se respeta. Sean bienvenidos a este planeta de Jeta. TRIPTEN ON THE TRACK 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 ¿Qué me estoy acercando? Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llego la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie Es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco Nunca voy solo Siempre acompañado a los rayos del sol Nunca me han gustado Será mejor, Clipper Que te quite este el camino O te coma el intestino Tu cara es te existe No replique ese bebé Vencido a la mierda el explosivo Me ven a aparecer y ve el camino Se quitan, gritan Cuando explotan como palomita Excítate, ven Que coma tus tripas Chica, ven Te serás mi comida No te muevas Si estás en la cueva No queda salida Estoy en cada esquina Si la noche avecina No necesito cocina Pa' cocinar tu carne Viva La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Así que puedo valerme Yo no tengo brazos Pero no hacen falta Solo un cabezazo Con eso ya me basta Llámame pirómano El que todo lo devasta No sería tu amigo Ni aunque me pagaran pasta No hay nada Que para esta tromba Te van a caer meteoritos Como bombas Eso que vuela No se llama avión Eso que vuela Es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chica, ven aquí y mueve el pompis También le meto a Tutun Como Steve Hawkins Te desmonto como un Plymobile Acércate, explótame Blum, blum, blum Vas a perder delante de todo YouTube Acércate, explótame Blum, blum, blum Vas a perder delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Así que puedo valerme Cuenta la leyenda que tras innumerables batallas de rap Tuvo lugar un duelo definitivo entre unos seres con un flow tan poderoso Que hicieron temblar los pilares del planeta Tierra Capitán, ha regresado el titán, sonido de guerra, tambores Con los mejores, abran el paso, saluden a los vengadores Pulso sobre el pin, ya está aquí la bestia verde Todos huyen desesperados con solo verme Deben temerme, soy el más fuerte Me sobra músculo y también cojones Tal vez están rotas pero he demostrado que soy quien lleva los putos pantalones Más que rayos gamma, llevo rayos gangsta Lanzo golpes hasta, que supliquen basta Mi rabia y mi energía nunca se me gastan ¿Quieres que me encargue? Solo dime, juzga, plasta Abre los ojos, verás la luz de mi anillo Ni azul, ni amarillo, ni rojo Sucios despojos, no comparéis mi verde voluntad con vuestro brillo flojo ¿Quieres que empiece? Vaya problema No lucharé contra ti mientras temas Si no somos el Team Rocket, somos Greenlander Así que escucha este lema En el día más brillante y en la noche más oscura Ningún mal escapará de mi vista y de mi figura Que aquellos que siguen los culos y se pierden Se cuiden del poder del interno Soy de NF-35, volando nadie me para Vaya, puedo materializar lo que me vengan ganas Solo la imaginación será el límite de lo que haga Que aterrizado el genio del milenio Me sobra ingenio, junior, senior Un vato enemigos con armas de asedio Bromas son lomas y rompo en el tedio Eso no quita que me ponga serio Cuando me toca ser el vengador de las injusticias Estar que es el héroe y de todo villano el aniquilador Tengo mil trajes bajo mi control Flipan a todos entrando en escena Y apenas me toma molestias lanzar proyectiles Para resolver el problema Yo soy un filantropo y nada en billetes Salvando todas las situaciones duras Nada me echa atrás Pues mi voluntad está hecha de hierro Como mi armadura Se enciende la paz, señal y acudo en un momento Todo el mundo en Gotanak mira mis movimientos Soy el caballero oscuro y juro que no miento Cuando digo que combato hasta quedarme sin aliento Voy a la ciudad, se me ven llegar Temblarán, quieren escapar Pero no lo harán, volarán Cuando estos golpes les tiren al suelo Por frenar el vuelo de mi puto pagarán Con o sin Robby, saco el vanmóvil Limpio las calles más que el Fidipán O mueres como un héroe Un universo es suficiente para ser derrotado por Batman Me presento, como en asiento El hijo de Odín te deja sin aliento Tengo brazo tan duro que dudo Lo siento en que puedas conmigo en este momento Te cuento Soy un dios, me llaman Thor Todo el mundo quiere ser como yo Dejo tu cara rota con solo un martillazo Loca duro cual roca Bojas de cierren cuando choca mi martillo Que venga el más valiente, lo acribillo Si yo mismo me maravillo Poneros en fila en este pasillo Si el dios del cruel al más bueno A lo que no temo, no hay freno Para este vengador Armado con valor Ni manera de parar al rey de Asgard Si tu liga se despida, ha llegado Thor ¿Y ya dónde vas? Ha llegado a flash Nadie fluye tan rápido como yo en el compás Dejando a todos mis enemigos atrás En el track soy un crack Desafíame y verás Rompo la barrera del sonido Acelero de un malo agresivo No he dado mi cien por cien ¿Quieres verme bien? Pues atento a las rimas que entigo Tener esto, eres imposible para todo humano Nadie puede igualar mi velocidad, te lo aseguro Soy el corredor más asombroso que ya se ha visto En el podio no me conformo por ser el número uno Puede ir al otro lado del mundo en un par de segundos Y enseguida me tendrás de vuelta donde estabas tú Cuando te percates de que te he pegado Ya me habré marchado y nos habrá separado ¡Papila yo tú! ¡Soy Aquaman, señorillos del mar! ¡Eh, eh, eh, Aquaman! Para ya, tío, no le gustas a nadie Anda, vete a casa ¡Jupe, siempre igual! Venga, dele la bienvenida A la civil y la asesina Si me des al girar la esquina Ya puede estar por perdida tu vida Soy una espía valiosa de S.H.I.E.L.D. Si me ves venir es mejor que te rindas Mi don soviético mata a tus égitos Sentirás miedo ante la rusa ninja Tienes razón, Romanov Eres imparable en acción Flechas volando en cada dirección Ataco con la precisión de un halcón En la misión somos los mejores El dúo que infunde temores en todo villano Si quieren jodernos pues lo tienen claro La araña y el ave cruzando tus tragos Relajaos, niñatos, va Contra mí nunca podréis En mi zona, la amazona Wonder Woman es la ley Si queréis os amenazo con este lazo de la verdad Entonces diréis que nunca tendréis Una oportunidad contra mi rap Mi avión invisible surca el aire en un instante Mis brazaleces indestructibles son radiantes Vengo de Isla paraíso y jamás visteis antes A una super heroína tan brutal e impresionante Vais a probar uno por uno todo mi músculo Sé que te miro por encima del hombro Pero es que eso es tan minúsculos Soy capitán del grueso de América Y voy a reventar todos sus culos Siento más pena por todos vosotros Que por el vampiro de crepúsculo Ven a verme Ya estoy aquí, bitch ¿Quieres pararme? Perdona, lo dudo Salen llorando cuando se comen La parte más dura de mi escudo Puedo entenderte Pero la paciencia nunca ha sido mi virtud Si vamos perdiendo yo no me preocupo Porque siempre me quedará Hulk ¿Eso es un pájaro? ¿Es un avión? Es Superman entrando en acción Surcando el cielo y salvando al planeta De cualquier ataque, crimen o agresión Mi mirada a la serie fundirá Va, y mira esta capa ¿Mola, verdad? Disparan me balas ni de coña Se comparan con la fuerte resistencia De mi duro pectoral Tras cada combate yo salgo invicto Lanzándote impacto Vengo de Crypto Soy el alienígena más poderoso Superando Eteo a los que hablan en Klingon Sin pro Lemas para todos los esquemas De cada villano que daña los temas Porque cuando Clark se quita las gafas Estarás a salvo Así que no temas Deja que te coja con mi puño Te daré tu merecido Si la gente me pregunta yo no si No voy a darte lo que no te dieron Jodida justicia Callarte la boca siempre ha sido divertido Oh capitán, mi capitán No puedes igualar mi rap Mi aliento gélido Voy a lanzar Para ver si te congelaste nuevo Y te callas ya No hay ningún rival Que la ofrende a los vengadores Dos planetas salvadores Librando al mundo de horrores Somos dioses entre humanos Nuestro poder os desquicia No ganar este combate Si sería una injusticia Llenamos todos los cines Por la fama que tenemos Si alguien nos causa algún daño Enseguida nos vengaremos Si hablamos de superhéroes No hay quien nos pueda igualar Nuestra liga es efectiva Y brindará la paz mundial Y tras la épica batalla Que se libró entre estos héroes El mundo quedó devastado Fueron necesarios muchos años Para reconstruir la sociedad Que se había derrumbado Ante un combate De tales dimensiones Y desgraciadamente Este enfrentamiento Marcó el final De las épicas batallas Del rap del friquismo Para siempre Un momento Para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video. En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla Cuando escucho un ruido y miro hacia atrás Dejo de contar las horas pero no de observar Dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac Que me impide pensar Sé que debo de esperarme hasta el amanecer Y si Freddy no me pilla volveré a nacer Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at 20 Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos Por culpa de un asesino sin testigos Dos culpables de los clientes bordidos Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido Así que sean bienvenidos a mi historia de terror Donde nadie sabe lo que sucedió Y sentado en tu sillón suena nuestra canción Sentirás escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor Me llaman Foxy Siente como el tiempo pasa lento junto a Freddy, Chica y Bonnie Tu deberías haber trabajado a cualquier otro lado Nunca debiste aceptar el contrato por money Pero ya es tarde que observa la sangre en la boca de todos los animatronics You will spend five nights It's good reason to cry You should protect your life There is something inside I know you have to fight to survive Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Hora tras hora estoy cansado de estar Aquí metido viendo sombras pasar Para nada divertido solo falta llorar He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar Vamos a por ti Cierra las puertas antes de que te acorrale O habrán consecuencias graves pues pondremos nuestro traje Sobre todo tu cadáver Porque una vez que entras a hacer guardia la verdad es que nunca sales Basta es hora de que salga de aquí Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí Si los muñecos poseídos cuyas almas vagan solas sin destino Y aquí dentro todos viven un castigo Y es que solo me queda un minuto para vivir Y es que solo te queda un minuto para morir El miedo me paraliza La suerte no está contigo La oscuridad que me inocida La luz que guía el camino Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy ¿Qué pasa familia? Muchas gracias por los dos millones de seguidores Espero que os haya gustado mucho el especial Hemos puesto muchísimo curro Tanto yo como Crono En especial Crono Porque se ha currado toda la edición del vídeo Y ha quedado genial Os dejo por aquí su canal Para que os paséis y veáis sus rap plays Que están curradísimos todos Como dije en Twitter Iba a haber una sorpresa En el especial dos millones Y la sorpresa es que voy a hacer un concurso Un amigo que se llama Tachi Ha creado un juego para Android Que se llama Zarko Runner Que es completamente gratuito Y lo podréis descargar desde vuestro móvil En la descripción os dejo el nombre exacto Y entonces he pensado que para promover el juego Para que os piquéis conmigo El juego consiste en que tú vas saltando nubes Y vas con mi personaje saltando nubes Y te vas haciendo un récord de metros El concurso es el siguiente El que se haga más metros Se llevará un disco Una copia física de mi próximo disco Firmada No importa que sea de Argentina De México De Chile No importa Porque os llegará Os llegará la copia Jugáis al juego Intentáis haceros el mayor recorrido posible Le echáis una foto Y me la pasáis a Twitter Me tenéis que seguir en Twitter Para participar Y os dejaré mi Twitter En la descripción O por aquí Y me seguís Y cuando tengáis el récord Que creéis vosotros Que es bueno para participar Pues le echáis una foto A vuestra pantallita Y me lo mandáis A mí A mi Twitter Me mencionáis con la foto de la pantalla Y yo lo veo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dos millones ya de seguidores Madre mía Y nada A seguir así Un saludo Hey, no más a todos Guapísimos Aquí Vegetta777 En un nuevo vídeo directo De Planeta Vegetta Y bueno chicos Continuamos donde lo dejamos En el episodio anterior Un segundo que mate a los zombies Vale Ok Sean bienvenidos A este planeta Donde la locura Donde la locura Se adueñará de ti Donde no saldrás cuerdo Sean bienvenidos A este planeta Vegetta Lo llaman locura Genialidad Todo es obra De su mentalidad Nadie sabe Que es lo que va a pasar Cuando te domine su enfermedad Saltar ríe En cada momento Es la cura Para tu aburrimiento Millones lo saben Por ello no miento Perderás la noción Del tiempo Todo un ejemplo De superación Desde abajo Siempre con pasión Tanto trabajo Tanto empeño Para cumplir una misión Un sueño Y una meta Nunca escaparás De este planeta Coge tu maleta Y vete con Vegetta 777 Esfuerzo y dedicación Para llegar hasta aquí Con la motivación De hacerte disfrutar A ti En este mundo Todo se respeta Sean bienvenidos A este planeta Vegetta Lo llaman locura Genialidad Te deslumbrará Su personalidad Vas a tener casi Todo lo que pidas Te animarás Con cada partida Cumple tu sueño Que no te lo impidan Que solo tú seas Es el que decida Camina con la cabeza Hacia arriba Nunca hagas caso A lo que te digan Esfuerzo y dedicación Para llegar hasta aquí Con la motivación De hacerte disfrutar A ti En este mundo Todo se respeta Sean bienvenidos A este planeta Vegetta Esfuerzo y dedicación Para llegar hasta aquí Con la motivación De hacerte disfrutar A ti En este mundo Todo se respeta Sean bienvenidos A este planeta Vegetta ¡Suscríbete al canal!